No es precisamente un bunker, pero por lo menos no nos van a comer con patatas por ahora. Vale, entonces... ...debería haber árboles de esos por aquí. El problema es que la jungla no nos deja ver los árboles. Pues los talamos. ¡Araña! ¡Araña! Vale. ¡Araña! ¡Ahem! ¡Araña! 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 ¡Amén! laa laaaa laaa 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 laaa. Hobart. jajajajajajajaj. Con el, con el lag tienen escudos los puñeteros cerdos. Avess. Esqueleto. Pues nada, no me dejas huir, bájate No pasa nada Tato controlao Un creeper, un esqueleto, un zombie, otro esqueleto, una araña No pasa nada, otro creeper, venga Tienes un montón de flechas tiradas, a ver si no sabes A ver si el creeper este Vale, ah pues la leche Entonces, a ver que me organice, cojo esto Nos han picado un montón de tierra, sería muy descortés dejar aquí la arena tirada Vamos a ver Nada, todo controlao, pensé que iba a ser peor que esto ¡Mierda! Pasó que tendría que tener esto en modo receta y no en modo trampa He ido a tirar un bloque de arena y he recuperado un inventario que tenía aquí Joder Mierda puta No quería hacer yo esto, joder Ya la he cagado A ver Yo no tenía tanta piedra, yo no tenía grava, yo no tenía de esto Esto seguro que no Mena de hierro tampoco tenía Setas no tenía Plumas tampoco Joder 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 Qué cagada Qué cagada Sí Mira, espérate Una cosa del mod este del fabricatio Cógete la mesa de crafteo Y cógete un palillo Joder A ver Ya no me cabe más Pon el palo en las ranuras de fabricación en la de abajo a la izquierda En la matriz de 2x2 que tienes en el inventario Ah, a ver ¿No vas uno o no? Un palo Y la mesa de fabricación ponla en el hueco de arriba a la derecha Si me sale un pocket crafting table Eso es una mesa de fabricación que es portátil Y tú cuando la usas más que nada los nueve bloques de la derecha del todo del inventario Se convierten en una mesa de fabricación Entonces lo que pongas ahí con la forma adecuada se convierte en En lo que necesites ¿Qué pasa aquí? Estamos en el borde entre dos biomas ¿Qué cuadrados más raros hace el agua? ¿Ahora para dónde? Pues llevamos un buen rato yendo hacia el oeste Vamos a seguir un poco más al oeste Pero por este lado del... ¿Cuál? Este video lo vas a hacer así como recortados, ¿no? Y diciendo lo que vas a hacer Sí, cortar el trozo así que no haya... Errores ni nada así La pifia esa pues yo que sé Igual dejo que se vea lo que ha ocurrido Y el trozo de tiempo que estaba ahí arreglándolo pues lo quito O lo acelero para que dure 10 segundos Es que me da rabia jobar Que quiero hacerlo ahí en plan... Sin trampas y... Y de repente ¡Pum! El inventario ahí con los motores del Wildcraft y la de Dios Y os digo ¡Eh! ¿Qué pasa aquí? Vale, y ahora rompe a llover Wow, te desconectaste Desconectaste Silla A ver, ¿se oye bien? Sí Vale Empezó como a fallar la conexión Iba con más altos Sí, ya está Vale Si es que tiene que haber por aquí Tiene que haber por aquí Por narices ¿Qué ha pasado? No te preocupes ¿Sí? Madre de Dios Madre mía No sé si te he perdido ¿Dónde andas? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Me ves? No Vale, ya te oí Vale Vale, entonces Vamos a ir Justo detrás tuyo Ahí estoy Es que creo que No, ya se Te puede Ya tú Ya tú Ya tú o No Son 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 Un ¡Suscríbete! 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 ¡Madre de Dios! ¿Sabes que bajo un poco los volúmen? Sí. Que para el vídeo está quedando genial, pero ni te veo ni te oigo. ¡Madre de Dios! ¿Qué es esto? Ah, es que ya me está viendo bien lento ahorita. Luego voy caminando y te la transporto a cualquier lugar así. Yo ni te veo. Vale. ¿Qué coordenadas te salen en el mapa? Menos 390.1 y más 245.69. Menos 390. ¿Y el otro? 245. 245. ¡La madre que te parió! ¿Dónde te has ido? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde tengo yo aquí? Waypoints. Añadir. Menos 390.000. Sí. 245.000. Por ahí. ¡Pf! ¡A un kilómetro! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué es esto! ¿Tanto te fuiste? 700 metros has tirado para allá. ¡Wow! Arquero Lobo Araña Una vaca Madre que te parió Sí, hombre Venga, cuatro arañas Y de postre un arquero Otra vaca Venga, 600 metros Ya vamos llegando Estoy haciéndolas al silvestre Me cago en... ¿Qué es esto? Cerca de un... Creo que están... Oh, ¿Qué es esto? Castillo No puede ser 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 ¿Qué ha salido? ¿Al lado del principio? No pueden estar bien estas coordenadas Sí, son... ¿Están bien? Mierda, me están dando Mierda Mierda Estoy en 390 Otra vez me salí Hijo mío Hijo mío Rodeado Mira Pero no hay más bichos En todo el servidor Los tenías tú todos Sí Ya estoy Ya estoy Ya estoy Bien Ya estoy Rodeado 3 2 2 2 2 ¿Qué ha pasado aquí? Flecha, 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 flecha. ¡Flecha! Madre mía, qué matanzas tenía aquí. Que he ido a crear el waypoint, he metido las coordenadas y he intercambiado la X por la Z. Y me ha marcado el punto más allá del origen. Entonces yo iba para allá, andando, y de repente me he topado con que tenía que atravesar el castillo e ir en dirección contraria. Digo, no puede ser. Entonces me he acordado del comando de teletransporte y he dicho, venga, vamos a hacer una trampa. ¡Píllate cosas! ¡Eh, ya estoy! Vale. Ahorita creo que yo no te voy a poder seguir el paso porque vas a ser demasiado... ¿Dónde? ¿Dónde estás? Atrás de ti. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Cuidado araña. Vale, esto ya para un poco. Entonces, la pregunta es... ¿Dónde cojones encontramos esto? A ver, el árbol de caucho tendría que ser fácil de ver desde lejos. Tiene un pico como de dos hojas hacia arriba. O sea, la copa redondeada, pero luego hace dos bloques de... Ahí está. Dos bloques para arriba. Entonces tendría que verse. Tendría que verse. O sea, yo ya no sé si es un bug del industrial que no carga el árbol. ¿O es que tiene que salir? ¿Cuál? Este... Pues te pones en creativo. Y ahí cuando busques, cuando encuentres uno ya le das... Y ya pues grabas ahí. A ver, a ver, a ver, por ahí ya fuiste. ¿Eh? A ver. Se ven unas antorches y una casita. ¿Este ya tú lo hiciste? No. Eso es un pueblo. Vamos a acercarnos. O volvamos. Pues... O son testificates los estándar. O pueden ser... Los mods que... O sea, los... Los aldeanos que añade el mod este de... De milenari. Vamos con la araña. Ah, si aparece... Bandidos son... ¿Son bandidos? Sí, pero... Madre mía. Mierda. Salimos a palos aquí, ya verás. No te digo. Esto... Esto lo pones en el video, ¿sabes? Hombre, que va al video. ¡Ole! ¡Quita por ahí! Va a quedar chido, ¿eh? Aguas, que casi me mata. Mío, hombre. Hijo de su perra. ¡Uff! Dale. Aguas, hay dos... Y van por ti. ¡Jajaja! Chingate ese, debería ser. ¡Buenoo! ¡Ahí wey, ahí wey! ¡Ahí, ya! ¡Uff! Todos los cofres de repere de bandits se han abierto a huevo. Pues... Los cofres que tenían, ahora podemos coger lo que tenían. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!